Eres adorado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya A una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios En adoración Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor Yo no tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo así No me falta nada Si te tengo así Eres alabado Eres exaltado El nombre levantamos Aleluya, aleluya A una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios imparable Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor Yo no tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti Si te tenemos a ti Señor No nos falta Absolutamente nada Tú lo llenas Todos nosotros Señor Y yo sé Que Él va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Has de huir Y yo sé Que Él va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Has de huir Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada No me falta nada Lo tenemos todo Señor Señor en ti No te pedimos nada más Solo el gozo De nuestra salvación Y esa paz Que inunde nuestras vidas ¿Cuántas quieren esa paz? Ese amor Ese gozo Es mejor Es mejor que todo el oro De la tierra Mi protejo Mi castigo Mi libertad Mi Guess Es mejor